Martín era un chico muy ordenado, muy inteligente, lamentablemente, no sé, la fuerza natural lo venció, y como recuerdo, lo recuerdo cuando era chico, ahí vi su forma, de lo que estaba formado, porque te cuento una anécdota, a los tres años pasó dos avenidas, sin que me di cuenta, llegué a mi casa y él estaba allá con su mamá, él amaba a su madre. Que iba a ser un hombre de bien, y murió como tenía que ser, tratando de salvar a su compañero. Mauricio era un muchacho serio y divertido a la vez, muy familiero, andaba con los chicos para todos lados, era el compañero que estuve todo momento, desde que él sabía, empezó a caminar, me acompañaba a todos lados, era mi confidente, y lo más, como se daba con su hijo, con su hermana menor, en la cual ella lo extraño un montón, porque él iba a buscarla al colegio, le hacía hacer las tareas, y estaba siempre, siempre con nosotros, esperando que suene el timbre, o que suene el teléfono, diciendo, papá ya voy, o papá está en la casa, sigo, sigo esperando eso. Gracias. 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 Gracias.